Salmos capítulo 36 versículo del 9 al 11 dice Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva.